En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Durante 2013, la Secretaría de Fomento Económico Municipal otorgó más de 1,150 créditos a morelianos, lo que refleja que ante la falta de trabajo, cada vez más personas se autoemplean, afirmó el titular del área, Luis Navarro García. En la Secretaría de Fomento Económico del 2012 al 2004, hacia atrás, se generaban aproximadamente entre 400 y 500 créditos. En el 2013 se dieron más de 1,150 créditos. Entonces, esto es un dato importante porque mucha gente que no encuentra empleo se está autoempleando a través de un pequeño negocio. Navarro García comentó que en la reciente Jornada Municipal de Empleo se ofertaron espacios laborales en áreas de seguridad, técnicos, mantenimiento, entre otros, con sueldos de 2,000 a 10,000 pesos. Empresas que buscan desde personas de seguridad, empleos de mantenimiento, hasta áreas de ventas, áreas administrativas. Generalmente, el promedio está entre los 4 y 10,000 pesos. Difícilmente encontramos vacantes superiores a los 10,000 pesos. Agregó que la mayoría de las personas registradas al evento se centraron entre los 25 y 45 años de edad, además de reiterar que la tasa de desempleo en la capital michoacana es de 5.9%, con lo que se ubica por encima de la media nacional. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.